¡Suscríbete al canal! Amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal, en este nuevo video tutorial, les enseñare a como eliminar los virus de su computadora, sin necesidad de instalar un antivirus, el proceso lo haremos con una herramienta que viene incorporada en Windows, disponible en Windows, 7, 8 y 10. Antes de empezar les recomiendo que tengan su Windows actualizado, para que el escaneo sea mejor, pero si no lo tienen actualizado, también podrán hacer este procedimiento, solo que corren el riesgo de que un virus no registrado, se les escape del análisis XD. Bien ahora empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es presionar la combinación de teclas, Windows más la tecla R, y como ven nos aparecerá una ventana llamada Ejecutar. En esta ventana digitaremos el comando. MRT, como lo ven en pantalla. Ahora solo damos Enter, o damos clic en Aceptar. Luego se nos abrirá una herramienta de análisis, antes esperemos a que se nos abra XD, antes de abrirse la herramienta, nos pedirá permisos de administrador y le damos en Sí, luego esperamos a que se abra la herramienta. Una vez abierta, vemos que esta herramienta detecta software malintencionado, y que obviamente ya viene incluida en Windows, entonces para comenzar con el proceso, leemos si queremos, y seguimos los pasos, ahora damos clic en Siguiente. Como ven hay 3 tipos de análisis, el rápido que lleva menos tiempo, el completo, que analiza toda tu computadora por cierto es el que usarán, y esta el especifico, en el cual podemos elegir una carpeta especifica para el análisis, bien en mi caso, usaré el análisis rápido para no tardarme mucho en el video, ustedes seleccionan el completo para que toda su computadora sea analizada, en busca de los archivos infectados por virus, y entonces dan clic en Siguiente para empezar el análisis. Como ustedes ven, la herramienta comienza a analizar la computadora, yo pausaré el video en lo que termina de analizar. Una vez haya terminado, nos aparecerá la lista de virus que detecto, si es que nos encuentra alguno, en el cual de nosotros dependerá, que hacer con esos archivos infectados, la herramienta nos da las opciones y nos guía, en mi caso que no encontró nada, solo daré clic en Finalizar, esto se puede deber a que Windows no está actualizado, por eso les comentaba que era importante, y también no es recomendable el análisis rápido, en el completo seguramente detectará algo, pero si no, alegrense que no están infectados XD. De esta manera podemos resolver pequeños problemas de tu computadora, ocasionado por los virus, es una herramienta rápida y eficaz que no necesita de instalación. Bien eso ha sido todo, espero les guste mi video, y suscribanse a mi canal, si les funciono, nos vemos XD y XD.